Gracias estudios, en nuestro tema del día les tenemos un informe sobre el manejo de los residuos en la capital y la falta de políticas públicas que garanticen su correcto desecho a gran escala. En Quito cada día se producen 2.500 toneladas de desperdicios. El 60% son orgánicos, los cuales pueden ser tratados y convertirse en abono para cultivos. Sin embargo, terminan aquí, en el relleno sanitario de Linga. Pero ese problema, que ya es un problema, no es la raíz de la situación. A corto plazo, según los expertos ambientales, Quito no tendrá donde meter su basura. Las soluciones parches no van a servir. O sea, ver si un lugarcito que les dure un año o hasta cinco años, como puede ser una celda emergente, esa no es solución. Porque cinco años en administración pública y cinco años de acuerdo a la cantidad de residuos sólidos que se genera en la ciudad de Quito, no es una cuestión a largo plazo, más bien se transforma hasta en corto plazo. Fuimos a hablar con los responsables del manejo de la basura. Su gerente, Maricruz Hernández, nos explica que existen espacios aprovechables en el relleno. En los espacios se deposita la basura, pero con todas las garantías técnicas que permitan no alterar primero la estructura del relleno y por otro lado recoger los subproductos de esta disposición. Pero María Fernanda Solís, académica de la Universidad Andina, no concuerda con Hernández. Y se está sobrepasando la capacidad propia de este espacio de enterramiento de residuos, forzándolo de manera extrema. Y, digamos, muchos casos en América Latina y en el mundo nos han indicado que la tecnología no es una garantía frente a posibles catástrofes ambientales y ecológicas. José Luis Solano, investigador de la Universidad de Cuenca, ha estudiado el estado del relleno durante varios años. Y explica que un 70% de los residuos pueden ser tratados. Pero tristemente la realidad en el país es que apenas se está reciclando, apenas se está recuperando el 4% de los residuos sólidos. Y eso no es suficiente. Hemos visto que definitivamente no es suficiente porque un 4% no estamos haciendo nada. Esto también en el marco de que la política pública anterior estaba mal concebida. Nos pedía que mínimo el 85% de los municipios cuenten con un relleno sanitario. Entonces estaban dando la solución más simplista, que era simplemente enterrar la basura. Los moradores del sector han reclamado por la situación del INGA durante años. El mal olor, las moscas y la rata. Las enfermedades, los niños tienen muchos hongos en la piel. Ya han habido casos también de que hay personas con cáncer. Su olor se puede percibir hasta 14 kilómetros de distancia. Un olor penetrante que lleva a los moradores a no poder ni abrir las ventanas de sus hogares. Que aire estamos respirando. En las noches ya no se puede ni dormir con el olor. ¿Pero dónde empezó este problema? ¿Cuándo se convirtió Quito de una ciudad de ejemplo a una ciudad que huele mal? Ya teníamos una respuesta de su máximo líder, pero queríamos abordar al alcalde, ya que esto se debe manejar a través de una política pública. Miércoles 6 de abril se llamó a su DIRCOM y no se obtuvo respuesta. Jueves 7 de abril se volvió a llamar. Lunes 11 se hizo otro acercamiento a través de mensajes sin respuesta. Jueves 19 obtuvimos una respuesta vía telefónica. Nos pidieron que nos contactemos la semana siguiente. Martes 26 se nos informó que salió del país y que estarán pendientes de nuestro pedido. La siguiente semana, martes 3 de mayo, una vez más no obtuvimos respuesta. Durante un mes insistimos que se nos dé un espacio en la agenda del alcalde. Hasta el cierre de este reportaje no se nos prestó atención y muchas preguntas quedaron en el aire. Por esta razón consultamos a más expertos. Alejandra Parra, experta ambiental y activista, explica que se debe crear políticas públicas a escala local, regional, nacional e incluso internacional. Para la recolección diferenciada de los materiales que son reciclables, de los materiales que son compostables, desarrollar infraestructura para recuperar estos materiales y que lo orgánico compostable se devuelva al suelo en forma de nutrientes y que los reciclables sean manejados idealmente por los recicladores de base, que son la espina dorsal del reciclaje en el planeta y esos materiales efectivamente vayan a reemplazar la extracción de materia prima virgen para la fabricación de nuevos productos. Existen acciones a pequeña escala, pero no son suficientes para evitar el colapso de un relleno sanitario. 20 años tiene el relleno sanitario de Linga y se estima que su vida útil termine entre 1 a 5 años. Activistas, expertos y moradores exigen que se tome en serio la causa de este problema y es que las autoridades tienen otras prioridades. Seguimos con más información.